El cantante Vallenato y presentador Orlando Liñán habló para CNC sobre el hecho en el que fue herido con arma de fuego su padre en medio de un hurto registrado aquí en Valledupar. Desafortunadamente hechos que son lamentables porque nuestra ciudad Valledupar es una ciudad que digamos como una ciudad sana y pues de unos tiempos para acá se ha convertido en una ciudad envivible ya la gente no se puede sentar en la calle, ya la gente no puede echar chisme, pasar el almuerzo, pasar el tinto al vecino creo que cada vez que siempre vemos la ciudad cada vez más sola por la inseguridad. Mi papá estaba, me cuenta, él salió cuando habitualmente compra un billete de lotería, mi papá es pensionado y como que el pensionado le queda siempre, es hace mandado, que es como que su diversión, fue a comprar un billete de lotería se encontraba solo en el momento, él dice cuando está comprando el billete de lotería que ya se lo venden de repente siente que le jalan por el lado atrás como el rosario y cuando él hace así como a voltear, que hizo así, el tipo sin pensarlo, el delincuente le disparó en el abdomen él dice que él sintió algo, un caliente en el abdomen, el tipo se fue, dice que se montó en una moto y se fue pero él decía que sentía un caliente pero que él no botaba sangre entonces la gente un herido, un herido y empezaron a gritar él como pudo llamó a un pariente que tenemos en la clínica de Amos de Valledupar y dijo no, vente para acá, no te recibimos, él se montó el carro, manejó él mismo porque fue en Arizona, eso de ahí a Arizona en la clínica de Amos, está a dos cuadras llegó ahí a la clínica de Amos y bueno, lo atendieron de la mejor manera yo estaba a las afueras de Valledupar, estaba pues en un lote campereste que tengo aquí donde siempre me quedo disfrutando como del día estaba en una piscina y yo no le contestaba, pues mi esposa fue la que le contestó y él le comentó lo que le había pasado, fuimos hasta la clínica de Amos y bueno llegamos ahí, encontramos el orificio donde impactó el proyectil pero bueno, nos encontramos con la sorpresa que no veíamos que tuviera ningún órgano pronto lastimado porque no botaba sangre, o sea, tenía el moretón pero no botaba sangre pero igual se hicieron todos los exámenes, rayos X, TAC, ecografía y de todo para descartar que tuviera de pronto un proyectil adentro porque podía ser un arma hechiza desarma que tienen unos balines de hierro, pero bueno, gracias a Dios no encontraron nada en la misma noche fue dado de alta, pues casi que a la medianoche fue dado de alta cuando ya la cirujana general dijo, bueno, no, descartaron que tuviera algún proyectil adentro que tuviera algún órgano afectado, entonces, gracias a Dios, yo pienso que gracias a Dios y a la Virgen que como quien dice metieron su mano y lo vieron con ojos de misericordia porque hubiese sido un arma de fuego seguramente oír la noticia fuera otra porque el impacto en la parte que se lo dieron prácticamente es mortal está al lado del hígado y pues donde muchos órganos están realmente comprometidos igual el arma traumática también afecta a la distancia donde le pegaron también afecta bastante realmente los médicos dicen que no saben qué tipo de arma fue o por qué no le afectó más de pronto algún órgano o de pronto hubiese levantado un tipo más de piel pero bueno, yo creo que fue Dios, Dios que metió su mano le robaron la cadena, le robaron el rosario, un rosario que precisamente le había regalado yo hace más o menos seis años, un cumpleaños, que es igual que yo, que le gustan las prendas y las cosas y se lo había regalado yo, de hecho cuando yo venía de la finca hasta acá el pensamiento era, yo le regalé el rosario, le robaron el rosario que yo di entonces como uno echándose la culpa también de las cosas que pasan pero bueno, gracias a Dios, no pasó a mayor, le quitaron el rosario que son cosas materiales que sin duda alguna no valen la pena tampoco lamentarse sino agradecer a Dios que está vivo yo hace mucho tiempo siempre cargo mi esquema de seguridad y las personas que me acompañan porque sin duda alguna uno como artista, uno siempre publica cosas en redes sociales el publicar lo ve la gente buena, que es la gran mayoría, pero también lo veo malo saben qué tiene uno, qué no tiene, dónde está, dónde no está y siempre vivo rodeado con personas que de pronto están pendientes de mí, de mi seguridad mi papá sí obviamente no le gusta nada de eso, a veces yo le he dicho y a él le gusta andar solo, como dice él pues yo al contrario de la gente, yo casi, yo no suelo nunca echarle la culpa a la policía ni eso, al contrario, yo creo que la policía hace su mayor esfuerzo tenemos un gran equipo de policía en Colombia, en Valledupar y uno siempre que se encuentra está muy pendiente de las cosas, del ejército creo que también siempre presta la mayor voluntad pero bueno, es difícil que haya un policía por ciudadano es difícil que haya un policía en cada esquina, es muy complicado la inseguridad está tremenda, en este momento hay más delincuentes que policías entonces es muy difícil que ellos estén pendientes de todo sin embargo siempre hay esos mayores esfuerzos llamar la atención pues de los ciudadanos que seamos un poquito más entre nosotros solidarios, si vemos un tipo extraño, si vemos un tipo en una moto como que tengamos nosotros mismos la voluntad de poder decir ve, tal persona y obviamente yo lo que si no estoy de acuerdo es que prohíban totalmente las armas de fuego para la persona civil después que la persona tenga su salvoconducto, que la persona tenga su permiso y sea una persona de bien, yo pienso que puede tener derecho de tener su arma de fuego y es la mejor forma de no dejarle toda la carga a la policía porque yo siempre he pensado que si el delincuente sabe que la persona puede tener un arma de fuego, que ya le piensa un poquitico más y creo que eso también mermaría un poco más la seguridad no podemos darle todo en manos de la policía, no puede haber un policía por ciudadano ellos hacen lo mayor posible pero sin duda alguna hay mucha delincuencia El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!